Bueno, nos acabamos de bajar el tren y miren para donde voy. Ya estoy en la parada del Santiago Bernabéu. Acompáñenme. Al salir de la estación nos encontramos con estas gradas. Así que les voy a demostrar paso a paso cómo llegar al Santiago Bernabéu. La ruta 10, o mejor dicho, la línea azul oscura en tren. Es la que te lleva al Santiago Bernabéu directamente. Así que es parte de lo que te quiero compartir. Luego de haber tomado estas gradas, tienes que agarrar estas que son las salidas. Coges hacia la derecha. Puedes ver, ahí está. Seguimos. Luego tenemos estas escaleras. Acá dice Santiago Bernabéu. Vamos a ubicarnos en el mapa. Donde está el estadio. Podemos preguntar acá. Y luego ver. Ah, no, ya lo vi. No es necesario preguntar. Así que acá lo tenemos. En vivo y en directo. Un saludo a todos los madrilistas. Que van a ver este video. De parte de Jason Galvez. El youtubero salvadoreño. Vamos a tirar en rojo. De la emoción. Pues bien. Ya. Es una manera. Acá. Estamos viendo. Que aquí hemos salido. Y solamente caminas un par de pasos. Acá. Y ya estás. En el Santiago Bernabéu. Así que. Vamos. A ver. Donde vamos. A tomar. Nuestro tour. Que ya lo tenemos canceladito. Cabalito. Justo como en las fotos. Me lo habían pintado. Bueno. Aquí vamos caminando. Pueden observar. Ya estamos frente. A la fachada. Del estadio. Santiago Bernabéu. Del Real Madrid. Actual campeón. De la Champions League. Con su. Gloria. Y con su. Orejona. Número 11. Que hoy la vamos. A conocer. La esquina de esta. Se le llama. Torre. Y. Cada torre. Está. En orden alfabético. En A. B. C. Y D. Saben. Acabo de saludar. Unos madrilistas. Les pregunté. Que si habían. Escuchado. Del mágico. Del mago. Pues claro. Me dice. De Cádiz. Automáticamente. Relacionan. Al mágico. González. Con. El Cádiz. Orgullo. Salvador. Añal. Ya pasamos. Todos los controles. De seguridad. Y ahora. Si. Vamos a conocer. Por dentro. Las instalaciones. Del Real Madrid. Acá pueden ver. El graderío. Del público. En el lateral. Este. En 1954. Así que vamos. Salto de celebración. De Di Estefano. En el cuarto gol. Pueden ver. Acá. Fotos históricas. Que están mostrando. Nomás. Entrar. Así que. Estamos conociendo. De cerca. Un poquito más. Dentro de las instalaciones. De Real Madrid. Así que aquí tenemos esto. Para aquellos que. Después. 되os. Bien. Salto de la conclude. ¡Gracias! 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 ¡No estás! ¡Gracias! ¡Gracias! La física es un rato de policía. Mira, cambiamos el color torrado para llamar. La física es un rato de policía. 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 y listo tenemos nuestra moneda conmemorativa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video